...móvil, ¿por qué nació el hijo de Juanita Repeto? ¡Toribio! ¿Toribio? Sí, Toribio. Toribio, bueno. Ahí, Pablito Costas, buenas noches, mi amor. ¿Cómo te va? Hola, Susana, buenas noches. Saludos para todos. Estamos en la clínica donde Juana fue mamá, finalmente estaba con sus papás, con Reina, con Nicolás, y fue el flamante abuelo de Toribio, Nicolás Repeto, que el viernes a la tarde dio la noticia. Medió más de 52 centímetros, dice, pesó más de 4 kilos, y está muy bien, tanto Toribio como la mamá. Finalmente fue el parto en una clínica, hace unos días había estado la polémica con Juana, que hablaba de un parto respetado, se creía que iba a ser en su casa, pero no, fue en la clínica y está todo realmente bien, con la visita de sus familiares que están acá, y la gente se puso a comentar sobre el nombre Toribio, yo pienso que es muy lindo, Susana, le deseamos mucha felicidad, Juana. No sé qué opinan ustedes de Toribio. Si le gusta la madre, ¿qué me importa? Bueno, muchas gracias, opinamos, bueno, no hay nada, sobre gustos, bueno, está todo bien. Un beso enorme. Lino cuando vaya al colegio. No, pero está de moda eso, no me están de moda ahora, en el isaio, en el isaio, en el isaio. Ahora, dentro de seis años, no sé, bueno. No hay problema. Lo mejor para Juana, para Toribio, para mi querida Reina, para Nico, para toda la magia del mundo. Besos. Realmente una madrasa, una tía tan jovencita, ponerse sobre sus hombros la responsabilidad de este embarazo. Y un beso a Vanina Escudero. También. Ahí está, y a Vanina, y a Waldo, obviamente. La bendición de su segundo hijo, que fue una nena. Joaquina. Joaquina, divino. Me alegro muchísimo, más en estos casos cuando cuestan, ¿no?